El Chino de Juegos Bueno, yo soy Diego Peretti. Yo soy el Chino de Juegos. Próximamente nos pueden ver en Fuera de Juegos. En los mejores cines. ¡Eve de Lensan! Tranquila, eh. A apenas llegue su marido, empezamos. ¿Cuántas veces le dije que no quiero nada de fútbol en el quirófano? Gustavo, ya está el Chino Casares en el punto de mira del Real Madrid. Hay que traer a este chaval a España como sea. Esta es la oportunidad de nuestra vida. Oportunidades hay millones, pero vida es solo una. Que yo vaya a representar a un futbolista de España. Bueno, está mal del corazón, está mal de la cabeza, tío. Diego Garrido, su representante y tutor legal. Un buitre porteño, eh. Nos gusta vos, esa se viene conmigo al hotel y a vos te veo en lo jugado, vení. Suéltalo, porque al final vamos a tener más que palabras. ¡Suéltalo vos! Un chaval que no sabíamos ni que existía y resulta que es un puto crack. A partir de ahora quiero que seas la sombra del chaval y de su representante. Síguelos. Javi, necesito que hablemos. Otra vez, un segundito y te juro que enseguida estoy contigo, eh. Te lo prometo. Vos te debes haber enamorado de él por otras cosas. Sí, hacía cualquier locura para llamarme atención. Bueno, y ahora es ella la que tiene que llamarle la atención cada vez que hace una locura. Soy el representante de Gustavo César. ¿Alguien puede explicarme qué cojones está pasando aquí? ¿Te das cuenta que me seguís engañando? ¿Y tú a mí qué? ¿Qué? ¡Ya! No, Dios, no, no, no! ¡Déjeme! ¡No, no, no! ¡Déjeme! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Déjeme! ¡No, no, no! ¡Déjeme! ¡No! ¿Y qué tipo de médico eres? Ginecólogo. ¿Coño? Sí, montones. ¡Gracias!